Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de webs CMS gratis y en este video tutorial vamos a hacer la instalación de Joomla vamos a ver las primeras vistas y vamos a hablar un poquito de este gestor de contenidos Bueno amigos, vamos a irnos a nuestro navegador predeterminado y vamos a irnos a nuestro servidor para poder instalar Joomla como estáis viendo, estoy utilizando Hostinger, que es un servidor normalito, está bastante bien y bueno, vamos a utilizarlo con este servidor, vamos a instalar Joomla ya tenemos subido nuestro Joomla, ¿vale? para subirlo, bueno, pues utilizamos como siempre a través de FTP, subir todos los archivos a la raíz de nuestro servidor, ¿de acuerdo? luego ponemos nuestro dominio y automáticamente nos saldrá la instalación de Joomla seleccionamos el idioma, en este caso el español, pero cada uno puede utilizar el que sea el correcto para su zona geográfica, ¿de acuerdo? el nombre del sitio vamos a ponerle serie Joomla en cuanto a la metadescripción es importante poner algo de, bueno, pues de lo que se va a tratar en este caso vamos a poner serie, por ejemplo, vamos a poner Joomla y vamos a poner videotutoriales ¿de acuerdo? vale como bien tenemos aquí, pone que introduzcamos una descripción general del sitio web para los motores de búsqueda, por lo general un máximo de 20 palabras en lo óptimo ¿de acuerdo? solo he puesto 3, pero como únicamente prueba, ¿de acuerdo? luego todo esto se puede ir rellenando, ¿de acuerdo? con lo que, bueno, pues se va a tratar nuestro sitio porque puede ser perfectamente que nuestro sitio lo enfoquemos de una forma de primera vista y cuando lo tengamos montado y a lo mejor tengamos alguna idea quedamos, bueno, por decir, pues vamos a cambiar esta idea y vamos a enfocarla de otra forma ¿de acuerdo? por lo tanto luego esto lo podemos rellenar una vez que ya tenemos instalado Joomla incluso hecho nuestro sitio web, ¿de acuerdo? un email, vamos a poner, por ejemplo, un email para el administrador en cuanto al usuario de administrador vamos a dejar un admin y vamos a poner una contraseña vamos a confirmar la contraseña ¿de acuerdo? y una vez que tenemos hecho esto podemos poner nuestro sitio fuera de la línea en este caso vamos a decirle que no y vamos a irnos a siguiente, ¿de acuerdo? aquí tenemos que configurar la base de datos para configurar la base de datos primero tenemos que elegir un tipo de base de datos podemos elegir una base de datos MySQL i o una base de datos tipo MySQL ¿de acuerdo? que es la que vamos a trabajar vamos a eliminar localhost vamos a irnos a nuestro servidor y vamos a coger el MySQL host en este caso mysql.hostinger.es vamos a coger el usuario vamos a poner la contraseña y vamos por último a coger la base de datos la copiamos y la pegamos ¿de acuerdo? por último tenemos un prefijo de la tabla esto viene totalmente predefinido por Joomla podemos poner el que nosotros queramos pero bueno, no es necesario el tocarlo y luego procesar base de datos antiguas quiere decir que si tenemos una base de datos o vamos a trabajar una base de datos que ya hemos utilizado y tenemos tablas creadas bueno, pues lo que hacemos es que respaldamos esas tablas y creamos encima de ellas o en cotización de ellas totalmente ¿de acuerdo? podemos también elegir la opción eliminar en este caso eliminaremos toda la información que tengamos en esa base de datos y empezaremos de nuevo en este caso vamos a dejarla predeterminada porque es una base de datos totalmente creada nueva una vez hecho esto vamos a darle siguiente y vemos que ya tenemos nuestra base de datos totalmente configurada no nos ha dado ningún tipo de problemas y vamos a finalizar la instalación podemos instalar datos de ejemplo como un blog ¿de acuerdo? podemos instalar como también datos de ejemplo predeterminado en español le haré Joomla English y Test English ¿vale? la instalación de los datos de ejemplo es muy recomendable para principiantes ¿correcto? en caso de que bueno pues sea vuestras primeras veces a la hora de trabajar con Joomla pues si sería recomendable instalar los datos de ejemplo en español por ejemplo para poder bueno pues saber un poquito donde se ubica cada parte de Joomla en cuanto a menús categorías algún tipo de componente etcétera para que así nos vayamos adaptando a como trabaja este gesto de contenido en este caso no voy a instalar nada ¿vale? vamos a empezar desde cero para poder bueno pues ir poquito a poco integrando algún tipo de componente algún tipo de plugin o lo que son artículos menús, vídeos, etcétera a lo que es nuestra página vamos a darle a instalar y bueno pues está procediendo a la instalación de Joomla como veis es totalmente rapidísimo vamos a eliminar la carpeta de instalación que en este caso un punto importante a diferencia de la versión 2.5 ¿de acuerdo? esta versión nos permite automáticamente borrar la carpeta en las anteriores versiones si no os acordáis o es la primera vez que trabajáis con este gestor de contenidos había que ir otra vez a utilizar el FileZilla o el SmartZilla o cualquier otro software para poder conectarse al servidor y manualmente mejor dicho borrar la carpeta de instalación de Joomla manualmente ¿de acuerdo? ahora ya una vez eliminada nos podemos ir a nuestro sitio o al administrador vamos a ir a nuestro sitio para ver que tal ha quedado en este caso bueno pues es Joomla totalmente instalado pero sin nada ni datos de ejemplo ni nada como bien he dicho vamos a irnos al administrador bien ya estamos en la zona de administración de Joomla en este caso vamos a poner admin y la contraseña que hemos puesto en la instalación bien ya tenemos nuestro sitio bueno hemos entrado en el backend de nuestro sitio ¿de acuerdo? si no vamos a seguir Joomla bueno pues vemos como tenemos nuestro sitio y las modificaciones que hagamos de backend se verán reflejadas en el frontend ¿de acuerdo? por lo tanto vamos a dar una vueltecita por lo que es hacer un pequeño tour por lo que es Joomla esta como he dicho en la versión 3.0.3 y si bien vemos en la parte derecha en iconos rápidos abajo en Joomla 3.1.5 podemos actualizar a esa versión he hecho varias pruebas de instalar Joomla automáticamente y proceder a esa actualización por no sé por qué archivo será o algún tipo de fallo pero todavía no podemos actualizar a esa versión porque da un fallo se queda a mitad de la instalación se queda bloqueado y no sigue para adelante ¿de acuerdo? de todas maneras esta versión está en inglés por lo tanto todavía no está liberada seguramente sea por eso por lo que todavía no nos deja actualizar ¿de acuerdo? pero una vez que salga actualizada la versión de Joomla 3.1.5 podemos actualizar sin ningún tipo de problemas ¿de acuerdo? por lo tanto como he dicho vamos a hacer un pequeño tour en primer lugar en la primera pestaña tenemos sistema en la cual bueno tenemos el panel de control que es donde estamos la configuración global que ya la iremos viendo más detenidamente es en la cual pues nosotros podemos modificar los datos como correo el tipo de página de inicio quitar por ejemplo el inicio de la página ¿de acuerdo? pues algún tipo de modificación luego tenemos una comprobación global en la cual nos comprueba lo que es todo nuestro gestor de contenidos por si hay algún tipo de problema luego tenemos la opción de limpiar caché y pulgar caché expirada en este caso estas dos opciones son muy importantes si tenemos una en este caso tenemos una plantilla o una página con muchísima información que realmente pues tarda mucho en cargar y bueno pues poco a poco va ralentizando lo que es el sistema ¿de acuerdo? y luego información del sistema bueno pues aquí nos dará pues una breve descripción de lo que tenemos instalado ¿de acuerdo? como vemos aquí la versión de Joomla es la 303 estable ¿de acuerdo? ahora mismo en español es la única versión que hay ahora mismo disponible esperemos que podamos actualizar a otra versión de español dentro de poco como es la 3.1.5 pero como he dicho ahora mismo se encuentra en inglés y seguramente es por ese el problema que tenemos a la hora de actualizar luego tenemos la opción de usuarios que es una de las opciones que se suele utilizar más para poder digamos hacer un nivel de usuario que nosotros propiamente queramos por ejemplo si nosotros predeterminadamente viene pues lo que es el usuario público en este caso que es la persona que entra a nuestra página y ve la información que tenemos tenemos nuestro usuario registrado luego tenemos un autor un editor un gestor y luego tenemos la opción de administrador y super administrador pero si nosotros queremos podemos crear nuevos bloques a la hora de utilizar pues un tipo de usuario que nosotros queramos personalizado totalmente de acuerdo que ya lo hemos viendo también dependiendo para qué tipo de página web queremos enfocar nuestro negocio como ven tenemos aquí tenemos niveles de acceso como bien he dicho correo masivo de usuarios también podemos utilizarlo tenemos también notas de usuario añadir notas a las categorías que podemos crear también categorías dentro del usuario no solo utilizarlo a lo que es en este caso artículos de acuerdo o lo que son menús y luego tenemos en la otra pestaña gestor de menús que en este bloque por así decirlo vamos a trabajar muchísimo porque vamos a crear muchos menús vamos a trabajar tanto con formularios con artículos con cualquier tipo de componente que podamos utilizarlo o vincularlo a lo que es un menú como por ejemplo también crear lo que es una membresía si bien es verdad hoy en día se utiliza muchísimo lo que es el trabajo por internet o lo que es el negocio online a través de ofrecer servicios de acuerdo pues una de las formas o una de las tips que se pueden dar a la hora de utilizar un gestor de contenidos o utilizar un negocio para poder dar un servicio y generar beneficio pues es utilizar una membresía dando varios servicios y el cliente escoja el que más le sea necesario en ese momento dada pues los problemas que tenga según el negocio que estemos hablando de acuerdo si por ejemplo vamos a dar consultoría web pues podemos dar tres tipos de servicio como básico premium y profesional para que cada uno elija el que más se acerque a la solución de ese problema de acuerdo por lo tanto eso lo vamos a tratar bastante en los vídeos venideros a la hora de pues trabajar con gestor de menús para poder pues como he dicho implementar cualquier tipo de página o incluso implementar como he dicho algún componente luego tenemos la opción de contenido que bueno tenemos gestores de artículos gestores de categorías y luego tenemos artículos destacados bien los artículos destacados aparecen en lo que es en la página de inicio vale destacamos un artículo y automáticamente aparece en la página de inicio no hay que predeterminadamente no hay que configurar nada porque ya viene predeterminado configurado el módulo de inicio para poder trabajar con lo que es artículos destacados en la página principal el gestor de categorías tenemos una categoría predefinida que es la categoría principal pero si es verdad que no la recomiendo utilizar porque JoomLab no sé si sea un fallo de ya de por si de JoomLab o sea un fallo interno del núcleo de JoomLab pero a la hora de crear artículos a través de esa categoría como todo se va archivando en nuestra base de datos suele dar algún tipo de problema no sé si a alguien le habrá parecido pero el problema que pone impal invaline panning id de acuerdo ese error es porque no se crea bien la tabla en la base de datos y por lo tanto salta ese error en JoomLab de acuerdo no suele pasar nada no suele romperse JoomLab ni suele fallar ni hay que hacer ningún tipo pero si es verdad que aconsejo que se creen nuevas categorías con las que vayamos a trabajar dependiendo lógicamente del tipo de página que vayamos a tener para que no tengamos ningún tipo de problema y luego lo que es gestor de artículos bueno pues propiamente dicho es para crear artículos de los cuales pues podamos añadir ya sean tablas pestañas sliders un formulario imágenes vídeo etcétera de acuerdo podemos crear infinidad de cosas con lo que es el gestor de artículos de JoomLab también es verdad y lo veremos que hay un componente K2 que bueno pues digamos es un poquito más profesional o un poquito más avanzado a la hora de utilizar bueno lo que es el gestor de artículos de JoomLab pues en comparativa es un poquito más profesional de acuerdo podemos incluso pues poner una galería de vídeo una galería de imágenes etcétera de acuerdo también lo veremos a lo largo de esta serie de JoomLab y luego tenemos la opción de componentes aquí vienen los componentes que por si instala JoomLab pero hay una variedad increíble de componentes que también veremos a la hora de poder trabajar con este gestor de contenidos uno de los gestores de contenidos que vamos a ver que en mi opinión es bastante importante es AkivaBacat porque bueno pues gracias a este componente nos permite tener una copia de seguridad de nuestro sitio web por si en cualquier momento o por cualquier instalación que se haya hecho mal tenemos un percance o JoomLab saca algún error y se rompe totalmente bueno pues poder reemplazar esa base perdón esa copia de seguridad y volver a funcionar con nuestro ofertor de contenidos tal y como lo teníamos ¿de acuerdo? aparte de ese componente vamos a trabajar con bastante más componentes ya sea con JSN Imagishow JSN Uniform ¿de acuerdo? que es para pues tanto hacer como una galería de imágenes como por ejemplo pues hacer un formulario un formulario de acceso en este caso ¿de acuerdo? y bueno pues algún que otro componente también iremos viendo aparte que también utilizaremos algún componente de los que trae una como por ejemplo contacto o crear algún partner etcétera en lo cual son las extensiones bueno pues esto resumiendolo brevemente pues es tanto instalar extensiones como gestionar módulos plugins platillas e idiomas ¿de acuerdo? todo esto también lo iremos viendo más despacio porque por ejemplo gestor de módulos lo vamos a trabajar muchísimo gestor de platillas también lo vamos a trabajar bastante ¿de acuerdo? y luego también pues hablaremos más detenidamente seguramente en el siguiente vídeo en cuanto a gestionar las plantillas y que plantilla elegir dependiendo el negocio que vamos a tener ¿de acuerdo? también os daré algunas páginas para que podáis bueno pues ir viendo alguna plantilla que os guste para vuestro proyecto en este caso y bueno pues también os daré algunos consejos de que tipo de plantilla utilizar ¿de acuerdo? siempre sobre todo decir también que me baso en lo que es un estándar no me baso en lo que es algo concreto de algún negocio específico para bueno pues tener digamos la opinión masiva para cualquier persona que vea este vídeo ¿de acuerdo? por lo tanto bueno pues esta opción también la trataremos y la veremos pues también muy amplia a lo largo de todo el curso y la opción que creo yo que menos vamos a tratar es la opción de ayuda de Junla aunque bueno si vosotros habéis empezado pronto con Junla pues también os recomiendo que le echéis un ojillo a lo que es esta pestaña en la opción de Junla para que tengáis un apoyo para que os podáis ayudar y bueno pues las pequeñas dudas que tengáis a la hora de utilizar el gestor de contenido se os solucionen con esta parte del gestor de contenido ¿de acuerdo? así que bueno amigos este ha sido el pequeño tour y la instalación de Junla espero que os haya gustado y como no dale like al vídeo compártelo comenta y no te olvides de seguirme en Facebook seguirme en Twitter y como no suscríbete a mi canal para seguir recibiendo la mejor información de ese nuevo web y nos vemos en el próximo vídeo tutorial ¡Suscríbete al canal!